¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al quinto lecture, porque en verdad no me acordaba la numeración, de Introducción a la Ciencia de la Computación, Tecnología y la Información de la Computación como lo queramos ver, asimilar o comprender. Hoy vamos a ver, y se los comparto, y vamos a ver un tema bien interesante, porque es el desarrollo lógico. Es como cuando tú abres tu celular, tu computadora y tú te encuentras con una placa lógica, tú te encuentras con algo, incluso no les ha pasado, y les pido que comentemos y conversemos, no les ha pasado que ustedes ven una placa madre que pueden comprar en cualquier tienda de informática para no hacerle publicidad a nadie, y se encuentran con que esa placa madre tiene un poco de rayas, pero todas son como rectas y doblan por ahí mismito ángulos de 90 grados. Bueno, estamos conectando circuitos lógicos, estamos conectando circuitos que van, y ven que la mayoría se unen a los North Bridge, South Bridge, o muchos de ellos van como directamente a donde está ubicado el procesador. ¿Por qué lo hacen? Porque el procesador está ubicado en la unidad aritmético-lógica. La unidad aritmético-lógica del procesador es algo tan, tan, tan complejo y a la vez tan interesante por el hecho de que uno dice, hey, las computadoras piensan como nosotros. Técnicamente sí, técnicamente no. Y les explico por qué. Porque las computadoras, bien es cierto que con el tiempo han ido evolucionando y hoy en día interfaces como GPT, ChatGPT, como un Generative Pre-Train Transformer, que es una inteligencia artificial más de las múltiples que hay. O sea, no, o sea, esa no es la única. Google Bart es otro GPT. Facebook Lama es otro GPT. Y así la lista es grandísima. Ustedes buscan empresas de AI que están usando GPT, ustedes van a encontrar una lista absurdamente grande. Entonces, a mi criterio se vuelve la parte más interesante entender, porque la computadora viene de computar, de contar. Entonces, ¿qué hace la computadora? Pues simplemente cuenta, o sea, toma todo lo que ustedes le ingresen, lo transforma a ceros y unos, porque es lo único que entiende. Encendidos y apagados. Pasa electricidad o no pasa electricidad en un circuito lógico al final, que eso es lo que está en la unidad aritmético-lógica de nuestro procesador. Este es un conjunto de circuitos lógicos que ustedes ven, y lo conversaba con un colega ayer en la oficina, que está dando circuitos, la materia específica de circuitos electrónicos avanzados, creo que, no, circuitos lógicos avanzados, que el profesor les manda una tarea, necesito que hagan un circuito que sume dos números. Y sí, ya yo lo vi anteriormente. Yo sé cómo se hace. Lo vi cuando estaba en otra facultad y pues di las materias de circuitos. Y recuerdo que mi compañero me mostró casi que un plano de estos que usan los ingenieros civiles o los arquitectos para mostrar básicamente un sumador de dos números. Pero ahí es que lo que pasa es que uno no ve la lógica que hay detrás. Porque uno puede programar rápidamente un lenguaje de programación como quien dice, hey, programa un programa que sume dos números, declara dos variables, input por teclado y al final la nueva variable, y que sea igual a suma, sumame esto, más esto, y ya. Para nosotros puede ser muy sencillo. Pero la lógica que hay detrás de eso, la cantidad de cosas que suceden en cuestión de milisegundos, en sentidos de apagados eléctricos, que suceden en cuestión de milisegundos, es tan grande solamente para que pase por la unidad a donde verdaderamente se da el poder computacional de los sistemas, ya sea la arquitectura ARM, que usan todos nuestros celulares, prácticamente, sí, de hecho casi todos los celulares, me atrevería a decir, incluso algunas computadoras usan arquitecturas ARM, las computadoras, la arquitectura X86, la X86-X84, pues es la arquitectura de procesadores, ya sea de Intel o AMD, bueno, hoy en día la gran mayoría usa X86, X64, pues que son de sistemas de 64 bits, pero que permiten el uso de sistemas de 32 bits, en ese sentido. Y la parte de bits, no se preocupen, que eso lo veremos en el siguiente lecture, no pasa nada. Vamos a hacer conversiones y vamos a ir más, más, más al bajo nivel de la parte de computación per se. Pero antes de seguir y seguir y seguir hablando, reflexionemos por un segundo, cuando nosotros jugamos un jueguito en nuestros celulares, en nuestras computadoras, todas las cosas que pasan. Uno ve y dice, voy a usar, voy a jugar Valorant, voy a jugar Minecraft, League of Legends, no sé, Apex, Apex Legends, sé que está bastante fuerte hoy en día. Se voy a ser honesto, yo no juego videojuegos, pero sí analizo, me gusta analizar la física y la lógica de los videojuegos, eso es súper extraño, honestamente, pero la cantidad de figuras, cuando usted dice, necesito, porque ustedes son los más cracks y pues el progreso acaricia sus lares, no los toca, solamente los acaricia y hay una RTX 490 y uno es capaz de ponerlo, no, necesito que todo esté en triple A, alto, 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 máximo, máximo, máximo. Ustedes saben la cantidad de texturas, de figuras y de operaciones matemáticas que se tienen que realizar en cuestión de segundos, solamente para que ustedes puedan hacer papapapa. O sea, suena ilógico, o sea, ustedes dicen, pero esto es un gasto innecesario de recursos. No, de hecho no lo es, de hecho, totalmente al contrario, eso es lo que ha hecho que la computación hoy en día avance, que las tarjetas gráficas avances, que las GPUs, las Graphics Performance Unit o las CPU, las Computing Performance Unit hayan avanzado tanto con el pasar del tiempo que los videojuegos, que todas estas cosas sean más demandantes constantemente, perdón, variablemente y que para tú crear un polígono que sea una parte infinitesimal de la figura de un personaje con un Unreal Engine 5 o algo por el estilo, se vuelva tan y tan y tan complejo matemáticamente, pero dentro de quién cae todo eso, se convierte en un 0 o un 1, 0, 1 y eso va a través de una serie de circuitos lógicos que no más que caen en, y es algo bien interesante, pero no más que caen en la unidad aritmético-lógica de nuestra GPU o en nuestra CPU, y son cosas que vemos y no nos damos cuenta, o sea, seamos honestos por un segundo, nosotros simplemente estamos aquí para jugar el juego, nosotros simplemente, nosotros no lo vemos, pero por qué se te va petateando en buen parameño, cuando tú digamos que tienes una RTX 360 o ni siquiera tienes una tarjeta gráfica, sino una integrada, porque mientras más calidad tú le vas subiendo, que necesito, no, que necesito que esto esté en 4K, porque necesito que esté en 240 FPS por segundo, porque si tienes FPS me da más RGB, y si hay más RGB me da más FPS, que eso es una correlación lógica, más FPS es igual a más RGB, y viceversa, más RGB es igual a más FPS, eso no tiene ningún tipo de sentido, pero a nosotros nos gusta, así que nosotros decidimos darle el sentido, pero bien, ya visto eso, por eso es que se ralentizan los videojuegos, los videojuegos, estas cosas que nosotros vemos, porque las computadoras no tienen estos bandwidths, que son como unas carreteras, ¿cuántas personas viven en el oeste ahorita? Cholera, Raiján, cualquiera de esas áreas, tú no te habrás encontrado que en estos momentos están ampliando la calle a 8 carriles, ¿qué va a pasar? Claro, le están ampliando, ¿qué va a pasar cuando entres a alguno de los puentes y sean 4 carriles? Es un embudo, lo mismo pasa en los circuitos, los circuitos tienen algo llamado un overflow, que básicamente, cuando tú le pides tanto, el programa le pide tanto a un circuito, y el circuito no tiene el ancho de banda, o no tiene la capacidad lógica de poder trabajarlo, o de poder darle uso, ahí es donde nuestras computadoras se comienzan a poner lentas. Claro, lógicamente, cuando uno no la limpia, la tiene llena de archivos y los registros del sistema, pero olvídense eso, cuando los juegos empiezan a ponerse lentos, es porque no tienen tal vez el ancho de banda necesario a nivel lógico para generar todas esas texturas que ustedes quieren, y que nosotros queremos a 980 FPS, y cosas que no tienen, a veces, ningún tipo de sentido. ¿Dónde se origina eso? A partir de los circuitos lógicos. ¿Cómo se crea una unidad arrepético lógica? Pues con las compuertas lógicas que vamos a ver en el día de hoy, que son, pues, producto del álgebra booleana. Vamos a hacer negocios hoy, pero negocios sin plata, porque ya saben que por plata no se preocupen, que no hay. Pero vamos a ir con 5, solamente 5, 5 compuertas lógicas que van a darle sentido a todo, y ya al final de este lecture se van a dar cuenta que multiverso confirmado. Entonces, o mejor dicho, si es 50 verso confirmado, como lo queramos colocar. Entonces vamos con la primera compuerta lógica, ¿les parece? Ahora vamos a desgranarlas poco a poco, cada una de ellas. Vamos con la compuerta AND. Y vamos a, para saber, como para curiosidad, qué significa cada una de ellas. Ya sabemos que la compuerta AND tiene su verdadero nombre, que sería I. La podemos traducir, por así decirlo, al español como I, para colocarla de una manera más universal en la que todos pudiésemos, en la que todos estemos hablando el mismo lenguaje. Entonces, la compuerta AND tiene una forma específica. Ya sabemos esa forma, ya la hemos visto anteriormente, en la que tú tienes dos entradas, específicamente, vamos a colocarlo con otro color. Tienes la entrada A, tienes la entrada B. Esas dos entradas están conectadas por unos cablecitos. Imagínense como si fuese un cablecito de cobre eso que usamos en los tomacorrientes, en electricidad y todo eso. Imagínense que es un cablecito. Entonces, su esquemático o su figura representativa vendría siendo de la siguiente manera. Solo déjenme checarla. Sí. Es algo así. Es como una especie de semicírculo. Entonces, esta compuerta lógica tiene una salida específica. Ok. Ahora sí viene lo chido. Y les comento por qué. Porque tenemos dos entradas. ¿Esas entradas cuáles pueden ser? Estamos hablando de lógica binaria. ¿Qué es lo único que entiende nuestra computadora? Cerros y unos. O sea que estamos un poquito sesgados para poder hacer todo este tipo de cosas. Así que trabajemos con lo que hay. No importa. Dos entradas solo pueden ser ceros y unos. Ok. Pero para esta la compuerta ANTS sí se ha establecido dentro de los principios y las bases fundacionales del álgebra booleana. Se ha establecido pues que es directamente una multiplicación lógica. Veamos por qué. Les voy a plantear la consigna de la fórmula y después veamos por qué. O sea, y quiero que lo veamos y comprendamos y preguntemos. Porque esa es la idea de todo esto. Entonces, esto sería igual a que Q es igual a A por B. Están dicen, pero espérate, esto no, como que no me funca, no me, se me cortocircuita todo esto acá arriba una sola vez. No se preocupen. Vamos a verlo y vamos a comprobarlo a través de la tabla de la verdad. ¿Cuántos vieron lógica en su momento en las escuelas? Lógica. Lo que sea. Cualquier cosa lógica. Es lógico que se pueda dar lógica. Solo que pues el sistema educativo no es tan lógico que digamos. Entonces, no pienso que es publicidad. Simplemente me estoy. Simplemente me estoy porque dormí como dos horas. Pero bien, cuando vieron lógica se acordaron de, cuando vieron lógica se acordarán de la tabla de la verdad. Ok. Vamos a usar esa tabla de la verdad que usaron con postulados, me imagino. ¿Qué postulados vieron en matemáticas de la tabla de la verdad? Sí. Entonces, sí. No sé si sería conjunción, discusión. Conjunción, discusión. Pero sí, no P, no Q, no P ni Q. No P ni Q. No P ni Q son constantes que se utilizan bastante. Entonces, en ese caso podemos usar cualquiera variable que nos pase por la cabeza. Solo que en el álgebra booleana estamos un poquito más limitados. Solamente tenemos dos entradas o dos posibles entradas que son ceros y unos. Toma ese conocimiento que ya tienes de la parte matemática y te pido que lo apliques ahora. Les pido que lo apliquemos ahora para que le dé un poco más de sentido a todo esto. Entonces, hagamos la tabla de la verdad. Porque lo único que nos puede decir la tabla de la verdad es la verdad. Salvo que nos descoquemos y nos dé una mentira. Síganme para más chistes malos. Entonces, dímelo. En este caso, el cero sería V y el uno sería F. Podemos trabajarlo de esa manera, pero vamos a hacerlo con el lenguaje computacional. Vamos a hacerlo con ceros y unos. Entonces, ¿cómo yo construyo una tabla de la verdad booleana? Una tabla de la verdad en la que yo utilice circuitos lógicos para entender ¿cuáles son las dos únicas posibles entradas que yo tengo en un circuito lógico? Cero y uno. Es como que yo tiré dos monedas al aire y esas dos monedas al aire, o sea, suponte y míralo de esta manera. Tú tienes la moneda uno y la moneda dos. Vamos a decir M1, M2. Ojalá tuviésemos esos dos procesadores en nuestras computadoras. Sería la vida mucho más sencilla. Pero veámoslo por un segundo. Tira la moneda uno y tira la moneda dos simultáneamente. Esto es probabilidad que lo vimos anteriormente. Tira la moneda uno y la moneda dos simultáneamente. La primera combinación que te puede salir es cara a cara. La segunda combinación que te puede salir es también cara a sello. Y la tercera y cuarta combinación sería sello-cara y la quinta, perdón, la cuarta combinación sería sello-sello. Entonces vamos a decir de esta manera que cara es igual a cero y sello es igual a uno. Y tomemos esto para construir una tabla de la verdad sin ni siquiera tener la más remota idea de cuáles íbamos a colocar o cuántas filas o cuántas columnas tenía. Olvidémonos de los demás. Solamente monedas, stonks, profit. Veo que te gustan los stonks y los profit. Sí, claro. Sí, claro, claro. La plata llama, la plata llama. Entonces, bien, veámoslo de esa manera, pues. Entonces yo tengo la, cada una de estas son entradas a, b y el resultado al cual vamos a llamar q. Y olvidémonos de la fórmula. Solamente les quiero mencionar algo de la fórmula. La fórmula no es más que una, se conoce como una multiplicación lógica. Guardemos ese término y lo vamos a ver más adelante. Excelente. Esto es una multiplicación y vamos a ponerle otro colorcito para que sea más bonito. Una multiplicación lógica. Excelente. Ya tenemos entonces esa multiplicación lógica. Vamos a hacer nuestra tabla, la verdad, sería de la siguiente manera. Ajá, tan. Va a tener una, dos, tres y vamos a agregarle una cuarta fila. No les prometo que salga bonito, lo que les prometo es que va a tener sentido. Entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos a colocar? Sigamos con la lógica de las monedas. En la lógica de las monedas, el sello es, perdón, la cara es cero y el sello es uno. Así que sigamos esa combinación. Cara a cara, pues, ¿qué es lo que nos daría? Sería entonces cero y cero. Cara a sello, perdón. Cara a sello sería cero uno. Cara, sello, sello sería entonces, perdón, sello cara, disculpen, sería uno cero y sello, sello, pues, sería entonces uno uno. Mi visión lateral está un poco dañada. Por lo menos tengo cita con el optometrista y el oftalmólogo el viernes. Entonces, ¿y a ti te gusta la plata? Llega. Necesitamos hacer negocios. Si estás de acuerdo, lógicamente, esto queda grabado, vamos a hacer negocios, pues. Bien. Pero, sí, 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 vamos a hacer business, papá. Llega, 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 vamos a hacer business. Bien. Bien. Tú y yo, suponte que tenemos una cuenta bancaria en la que manejamos un patrimonio familiar de 10 millones de dólares. Buca plata, buca plata. Vamos a basarnos en la compuerta ANT. Y, para que tú y yo, persona uno, persona dos, estemos de acuerdo en sacar la plata o en hacer algo, necesitamos estar ambos de acuerdo. Con que uno no esté de acuerdo, se cae la transacción. Entonces, yo no quiero sacar plata. Ok. ¿Y tú qué quieres? Sí, quiero sacar plata. Vamos a seguir el orden que está acá, para que sea más sencillo. Y vas a ver que todo toma más lógica. Y yo no quiero sacar plata. Yo tampoco. Yo tampoco. Ajá. Entonces, ¿qué resultado te daría eso? Un cierto. Si ni tú, tú y yo no estamos de acuerdo, entonces el resultado sería falso. Sería un cero. Ahora, míralo de esta manera. Porque ambos tenemos que estar de acuerdo para que la transacción se convierta en verdadera. Vamos ahora. Yo no estoy de acuerdo. Pero yo sí lo estoy. Pero tú sí estás de acuerdo. Exacto. Pero los dos no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Entonces, sigue siendo falso. Ey, yo necesito 300 mil palos. No sé para qué, pero lo necesito. Yo no los quiero sacar. Entonces, pues estoy atado a tus decisiones, lamentablemente. Entonces es falso. Esos son los problemas de divorcio en las familias. Entonces, pues es cero. Y por fin nos pusimos de acuerdo. Vamos a hacer una inversión. Y miramos, invertí en la última criptomoneda que salió porque la acabo de ver en Instagram. Para mí, un man en TikTok me la explicó. ¿Ah? Los 10 millones. Yo estoy, los 10 millones. Pues entonces, ¿qué pasa? En este sería el último, el único caso en el que se volvería verdadero. ¿Por qué? Porque necesitamos la conjunción y. Que la persona uno, que soy yo, y la persona dos, que es él, ambos estemos de acuerdo en que se dé la transacción. En que se dé la situación esta específicamente. Pero, bueno, esa es por la compuerta y. Ya, no te preocupes. Después vamos a hacer negocios con alguien más. Vamos con la verdadera causa de los divorcios desde el punto de vista de circuitos lógicos. La compuerta ahora. Vamos, pero vamos a por ella. Deme un segundo. Ok. Comporta lógica ahora. La compuerta lógica ahora es más. Oh, ya habíamos, ya eso. Y que gracias por decirlo, don inteligente. Comporta ahora. Ya sabemos que es. Compuertas, no, compuertos. O que vendría siendo, no es más que O. Vamos, ahí lo voy a poner en otro color para que siempre resalte y se pueda ver mejor. O. Ok. Bien, dejámoslo hasta ahí. Veamos un caso de la vida real. Supongo que existen dos personas. O sea, la persona uno y la persona dos. Esas dos personas tienen una Bendy. Cuando se da el caso de que estas dos personas posean una Bendy, la Bendy conlleva un conjunto de inconvenientes por la cual nuestra generación probablemente nunca tenga ganas de tener hijos. Que es, que hay que pagarle la escuela. Que la Bendy come. O sea, y todas las cosas que nosotros hacemos solamente que aplicamos a un ser humano. ¿Qué pasa? La persona uno y la persona dos trabajan, porque les toca trabajar, porque el costo de la vida cada vez está más elevado. Entonces, al estar esas dos personas trabajando, deciden crear una cuenta de banco conjunta. Una cuenta de banco conjunta en la que sí. Uno dice, ay Dios, lamentablemente ahorita, pero las situaciones de la vida pueden llevar a eso. Ambos depositan porcentaje de su salario dentro de esa cuenta de banco conjunta. ¿Qué puede ser para qué? Para pagar los gastos de la casa, para pagarle la escuela al Bendy. Pero veamos otro, veamos un escenario. Supongamos que a la mamá se le olvidó pagarle la escuela al Bendy. O al papá se le olvidó pagarle la escuela a la Bendy. Y ya le llegó una nota de que lo van a botar a la escuela. Resulta que en ese momento, la mamá, el papá o quien sea, no tiene chance de ir al banco a sacar la plata. A sacar el dinero o a hacer la transferencia o lo que sea. Pero entonces, la otra persona, ya sea el papá o la mamá, la otra persona que no está ocupada, pues dice, no me vas a botar el chiquillo este de la escuela, ahora qué hago, que no me lo voy a aguantar todo el día en la casa. ¿Qué hace? Ambos tienen acceso y ambos pueden tomar decisiones sobre la cuenta bancaria. Y con que uno solo de ellos esté de acuerdo, ya pueden decir, ay, ¿sabes qué? Aquí voy a sacar los 5 mil palos que es lo que le debía la escuela por la Bendy. Y ahí es donde comienzan los problemas. Pero ahora vamos a verlo con la comporta OR, porque esto vamos ahora a llamarlo, vamos ahora a usar la comporta OR. Aquí como siempre están los lecture notes y todo lo demás. La comporta lógica OR, vamos a hablar directamente que estamos refiriéndonos a una suma lógica. Pero antes de eso, pues veamos como la figura que la representa. Tenemos dos entradas, tenemos la entrada A y tenemos la entrada B. ¿Circuitico? Perdón, este circuitico parece un pájaro. Ajá, ellas entran, es como una flechita de pescado esta compuerta, entonces esa compuerta tiene una salida específica. Ok, ¿cuál puede ser la salida específica de esta compuerta? A esta compuerta OR es la compuerta O. Cuando estamos hablando de O, estamos hablando de una suma lógica. Cuando estamos hablando de I, estamos hablando de una multiplicación lógica. Eso cuando lo estamos yendo desde el punto de vista de los circuitos lógicos, es la algebra booleana que vemos en nuestras computadoras y necesitamos para tener más stonks y más FPS, lógicamente. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de esto? Yo se las puedo presentar, pero, hey, olvidémonos de las fórmulas. Usemos la lógica, que es lo más importante. Q vendría siendo igual a A más B. Démoslo hasta ahí, démoslo de ese tamaño, como quien dice. Q vendría siendo entonces igual a A más B. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto? Nuevamente toca hacer negocios, pero antes vamos a hacer la tabla de la verdad. Ya sabemos que la tabla de la verdad, pues, no es que nos va a complicar la vida, al contrario, nos la va a facilitar. Entonces, tabla de la verdad, que de hecho, ni siquiera nos la tenemos que aprender. Con solo entender qué dicen cada una de estas letras, pues, ya la cosa se va poniendo más interesante. Entonces, tengo A, tengo B y tengo Q, que es el que voy a llamar resultados. Como les digo, otros autores también pueden usar la letra F, perdón, sí, F de fórmula, no F de nota. Esperamos que no sea así en ningún caso. Anulemos mufa, toquemos madera, lo que tengamos a mano. Bueno, las mesas no son madera, te lo digo por experiencia propia. Pero algunos autores usan F o Q para referirse a las fórmulas en el álgebra booleana o los circuitos lógicos. Yo voy a usar Q, que es la que personalmente he visto que es la más utilizada. Dímelo. ¿También usan S como salida? Puede ser salida, sí. Pueden usar S como salida o pueden usar cualquier otra. Personalmente, la que más he visto es que usen Q. Así que les presento esta, pero también les digo que puede ser, sería lo mismo que decir F es igual a A más B. Solamente que antes de irnos a la tabla de la verdad se convierte en un imperativo. O sea, que para mí es imposible no decirles que esto es una suma lógica. Y que aquí, con la última compuerta que vamos a ver, vamos a ver todas las compuertas posibles. O mejor dicho, van a faltar un par. Van a faltar Norex, Xor, 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 Xnor, Xnant. Van a faltar un par. Sin embargo, vámonos a la parte lógica y vamos a aterrizar en el teorema de Morgan. Y va a ser, créanme, mucho más flipante y todo va a tener, y créanme, todo va a llegar a tener sentido en ese momento. Porque van a ver cómo todo esto se conecta para hacer un circuito, para tomar una decisión. Entonces, pues hacemos nuestra tablilla. Vamos a ver si nos alcanza. No, va a faltar una línea. Una, dos, tres. Vamos a darle chance. Otra línea. Otra fila, perdón. Sería uno y dos. Listo. Ok. Ya sabemos el orden. Cara, cara, o sea, cero, cero. Cara, sello, cero, uno. Sello, cara, cero, uno. Sello, sello, uno, cero. Ok. ¿Quién quiere hacer negocios conmigo de nuevo? A ti como que te habían cordialmente obligado a venir a hacer negocios conmigo. ¿Cómo? Allá va eso, pues. Ok. Vamos a aumentar las ganancias ahorita, en este preciso momento. Necesitemos que vamos a elevar el nivel. Porque vamos a tomar decisiones verdaderamente fuertes. Yo te voy a presentar una idea un poco loca, hasta cierto punto, de algo que yo quiero comprar. Y tú también. Sigamos el orden que está por acá. Mira, yo ahorita no tengo ganas de cambiar mi computadora. Yo tampoco. Pienso que aún voy a aguantar un poco más la que tengo. Aguanta. Aguanta. Ok. ¿Cuál sería entonces el resultado? Cero. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos se puede estar de acuerdo. Ni tú. La persona uno o la persona dos, que eres tú en este caso, no están de acuerdo. Con que solo uno de los dos esté de acuerdo, pues la convicción se convierte en verdadera. Entonces, vamos a marcar esto como un cero. Ahora, cuéntame. Mira, actualmente se dañó la tarjeta gráfica de mi computadora y estaba pensando la cual es algo más moderno. Así que estoy pensando en cómo puedo encontrar una nueva. No sé si quieres unirte igualmente y conseguir una nueva. Otro día, joven. Entonces, ¿qué tenemos? Cero y uno. Pues, entonces, ¿qué pasa? Porque yo estoy de acuerdo y usted no, pero a mí no me importa. Exacto. Mejor no lo puedo decir. Mire, él está de acuerdo y yo no, pues nada que hacerle. Solo con el hecho de que él esté de acuerdo, pues se gastó, cuando todo el mercado en las tarjetas de video estaba súper arriba por los scalpers, o sea, yo, no es mentira, pues se gastó 3,000 dólares en una RTX 3090 en su momento. Entonces, pues nada que hacerle. ¿Qué sería? Sería, el resultado sería uno. Entonces, vamos a ir dándole forma. Ahora yo te voy a plantear otra cosa. Mira, acabo de encontrar el negocio del siglo. Vamos a invertir todo ese dinero que tenemos, porque yo acabo de ver a un man en TikTok que me explicó una nueva criptomoneda en la que me dice que yo tengo que meter todo mi dinero. Bro, eso es pura etapa, yo no me metas ahí. No importa, igual voy a meter todo el dinero. Ok, ahora vamos a hacer algo en lo que ambos estemos de acuerdo. Bueno, mira, tengo pensado hacer un nuevo negocio, un parque de atracciones, pero a mayor escala, mejor que Disney. O sea, que tenga dos tipos, dos tenis que vayan a la par y vayan agarrados y salten y eso, en todas las cosas. Así que eres unido. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Diego. Yo me quiero unir y ¿saben por qué? Porque sigo a Diego. Entonces, ya, gracias, gracias Diego. Recuerda subir más consejos financieros a tu cuenta de Instagram. Este es el momento en el que el meme se vuelve canónico. Este es el momento canónico. Y vieron, o sea, son preguntas sencillas que honestamente uno puede convertir en un meme. Cuéntame. Sí, hemos usado pura algebra booleana, solamente que, claro, la traducimos a un lenguaje de memes. Ok, vamos entonces con la última compuerta lógica regular. Después vamos a hacer combinaciones. Vamos a por ella, pues. Vamos con la compuerta not. Ok, ¿cómo podemos usar, cuál sería la traducción a español de la compuerta not? Excelente. No, va más allá de eso. Yo tengo una interpretación filosófica de esta compuerta. ¿Qué es la ventaja de los pilas? Es a mi criterio la razón por la cual la sociedad evolucionó, que es el tema del 14 de julio, cuando se dio la toma de la Bastilla e inició la Revolución Francesa, que se proclaman los tres ideales fundacionales de liberté, égalité, fraternité. Entonces, libertad, igualdad y fraternidad. Pero enfoquémonos en la libertad. Ustedes tienen un parcial ahorita, ¿verdad? El parcial está, no, en estos momentos no. Pero el parcial está disponible para que ustedes lo puedan hacer, ¿en qué momento? O sea, en estos dos días. En estos dos días. Pero tú puedes hacerlo a la hora que te dé la gana. Tienes 48 horas para hacerlo. Hubiese sido por mí, honestamente, lo dejo hasta que termine el semestre. ¿Tú qué puedes, los que ya han hecho el examen, qué pueden responder, que se han dado cuenta de qué pueden responder en el examen? Libre, arredrío, la respuesta. Tú tienes la libertad. Yo no te estoy presionando ni siquiera con tiempo, ni siquiera te estoy, solamente estoy agregando como un tiempo específico para que se haga y que todos nos organicemos. Pero tú tienes libertad. Tú tomas tus propias decisiones. Tú dices, mira, voy a hacerlo a esta hora, voy a hacerlo en este momento, cuando yo pueda. Vayámonos a 1920, un poco antes de la Gran Depresión, y nos vamos a dar cuenta de lo que sucedió en Nueva York. En Nueva York se da la prohibición del alcohol, se da la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, aproximadamente en 1920. Esto da inicio a todas las mafias, mafias italianas en ese momento que habitaban en Nueva York, para que comenzaran a vender alcohol de manera clandestina. Porque cuando uno le prohíbe algo al ser humano, ¿qué hace el ser humano? Lo contrario. Si uno le dice a la persona, mira, es que no, y se dieron cuenta posteriormente, que la prohibición del alcohol solamente llevaba a, lógicamente, todas las demás cosas que conllevó, las mafias, las ventas, todo eso que podemos ver en el padrino 1, 2 y 3. Pero esa era la realidad de la época. Entonces se dieron cuenta, ¿para qué prohibir algo que igual le digamos o no a la gente lo va a seguir usando? Y lo va a seguir con más ímpetu utilizando, porque está prohibido. Y porque está esa curiosidad del saber el qué, el por qué, qué hay más allá. Y eso es un ejemplo para mí bien interesante que representa, porque los seres humanos, yo puedo darle un consejo a alguien y alguien me puede dar un consejo a mí. ¿Y saben qué va a pasar? La otra persona va a hacer lo que le da la gana, puede seguir el consejo o puede no seguir el consejo. Pero ¿qué pasa cuando uno mismo da un consejo? Probablemente uno no sigue ese consejo. Entonces, para mí esta es la parte más importante, la libertad. La compuerta lógica y la libertad, en la que tú tienes la posibilidad de decidir si sí o si no, y no dependes de un tercero. Pero tu decisión te va a afectar a ti, pero también tú tienes que saber que tu decisión puede afectar a otras personas. A un cuarto, a un quinto involucrado dentro del sistema, y eso puede hacer que las cosas se compliquen un poco. Entonces, la compuerta no va mucho más allá de lo que tú dices, bueno, es que simplemente podemos verlo de esta manera. Si no es que se trata de que, como sabiamente siempre ha dicho el tío Ben en Spider-Man, en la versión, en la parte 1 de la primera, o sea, en la trilogía 1 de Spider-Man, después lo repitieron en la trilogía 2 de Spider-Man con Andrew Garfield, por supuesto. Para mí el mejor es Spider-Man. Gracias a la libertad, estoy de acuerdo en el hecho de que estés en desacuerdo. Así de sencillo. El tío Ben dijo algo bien importante, con todo gran poder conlleva siempre una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de hacer cosas, sí, pero también podemos no hacer esas cosas Podemos no estar obligados a hacer esas cosas Pero si las hacemos o no las hacemos, hay consecuencias Digamos que yo no tomo agua, por darte un ejemplo, durante todo un día ¿Qué me va a pasar? Voy a empezar con dolores de espalda Voy a sentirme que no puedo hablar bien porque la producción de saliva en mi boca Las glándulas salivales no van a estar haciendo su trabajo Es decir, no voy al baño en un día, para usar un ejemplo más absurdo Al día siguiente cuando vayas al baño vas a tener que ponerte a ver un Netflix ahí O una serie o lo que sea porque vas a tomar bastante tiempo Y si no lo haces por un mes vas a poder ver la trilogía entera Vas a poder ver las tres trilogías enteras de Star Wars y no has terminado Suena ilógico, pero cada decisión que nosotros tomamos Lleva a una consecuencia Y vamos a usarlo a través de la compuerta NOT La compuerta NOT es NO Pero más allá de todo eso Es una compuerta con la cual nosotros podemos representar Gran parte de las decisiones que nosotros tomamos hoy en día Así que pues simplemente voy a dibujarla Ella tiene una sola entrada que en este caso vendría siendo A Tiene un cablecillo Voy a dibujarla con otro color Tiene una sola entrada pues que vendría siendo un cablecillo A Y después pasa por un triangulito Esta es la simbología que estamos utilizando Es decir, la simbología que se usa a nivel de circuitos lógicos Después hay un inversor ¿Qué hace esa inversión? Niega la entrada Niega la entrada que se había planteado inicialmente Es más, voy a colocarlo directamente a otro color Y a esa entrada pues me presenta una salida Y a esa entrada presentarme una salida Pues las cosas que de verdad no es que se complican Entonces, ¿cuál sería la fórmula para la compuerta lógica A? Perdón, para la compuerta lógica NOT Básicamente es niega cualquier cosa que entró Negativo Es como, hey, tú le pides permiso a tus papás O a quien sea con que vivas Voy para un parking con mis amigos Voy a conversar, una discusión amena Una plaza socrática que vamos a desarrollar Para discutir sobre los temas políticos De actualidad, sociales, culturales, económicos Que se están dando en Panamá, América Latina El mundo y pues en el Medio Oriente Y todo lo demás Lo cual es la mentira más grande Porque no van a discutir sobre eso Y probablemente la respuesta que tú tengas Es que no te van a dejar ir ¿Y tú qué vas a hacer? Pues vas a ir de tus modos Y si vas, pues te atienes a las consecuencias Ahí agregas otra compuerta lógica Si vas y no obtuviste el permiso Pues te atienes a las consecuencias lógicas Que eso pueda obtener Entonces, la compuerta lógica No podemos representarla de dos maneras Que diferentes autores la utilizan Y esta parte es altísimo importante Hay muchos autores que lo usan de diferentes maneras Probablemente lo han visto ya en matemáticas Que vendría siendo Que Q O la respuesta No sería más que la Vamos a escribirlo en rojo Sería Q Es igual al valor de A Pero negado Esto lo podemos llamar como una barrita O también lo puedo llamar entonces de esta manera Q es igual a A Apóstrofe Es tal vez una de las formas que más se utiliza Cualquiera de las dos está bien Es más, depende del libro Honestamente Depende del autor que lo esté utilizando Hay autores Porque a veces en Word se puede poner un poquito complicado Colocarle una barrita encima de una letra Que le da más sencillo Y ponle un apóstrofe ¿Cuál es el apuro? Economicemos el tiempo Entonces ¿Qué nos dice esto? Al solo yo tener una entrada Solo puedo tener dos salidas diferentes Estas salidas las puedo representar entonces a través de la tabla de la verdad La tabla de la verdad Que en este caso va a ser súper sencilla Se los prometo Va a ser súper sencilla esta tabla de la verdad Porque solamente tengo una entrada Tengo A Y tengo Q que es el resultado Entonces Dibujémosla pues Listo Ya tenemos la ¿Cuáles son las posibles entradas? 1 y 0 O 0 y 1 Como lo queramos poner Empecemos con el 0 0 y 1 Si yo te digo verdadero Falso Y si yo te digo falso Verdadero O sea Ustedes me llevan la contraria Como nosotros con nuestras familias O con ese tío que se pone a hablar sobre políticas en la fiesta de navidad O en lo que sea Es como Aquí no hacemos eso aquí No hacemos eso aquí en Wakanda Entonces tú simplemente Le llevas la contraria Es como Déjalo él en su mundo Nosotros nos quedamos en nuestro mundo Yo no estoy para pelear eso Porque eso es una discusión estéril que no lleva a ningún lado Solamente lleva a la separación familiar A la que te pelees Y que probablemente nunca más quieras hablar en la vida conductiva Porque pues Cosas pasan Entonces para un 0 Yo Esto se conoce como una inversión lógica Un inversor lógico Inversión lógica Aunque Aunque mucha gente la llama También muchos autores La llaman como una negación lógica La negación lo usan por la Por la N Lógicamente Porque yo Lógicamente Pero Yo estoy negando La entrada que yo tengo a mi sistema Lo estoy negando Entonces Si yo tengo 0 Pues sería 1 Y si yo tengo 1 Pues sería 0 Que es el resultado contrario Es el resultado inverso Pero Estas son las 3 compuertas lógicas básicas Tenemos Y Tenemos O Y tenemos NO Esas son las 3 compuertas lógicas básicas Ahora vamos a unirlas Y vamos a crear nuevas compuertas lógicas Porque no se crean No es que las computadoras solamente tienen 3 compuertas O sea No solamente trabajan los circuitos lógicos Con 2 2 que 3 compuertas Ni nada por el estilo Trabajan con muchas más compuertas Que son las que permiten Que tú puedas hacer cualquiera Cualquiera de las cosas A las que estás acostumbrado Entonces La creación Y la suma Y la complejidad Que se le puede agregar a un sistema Para que tú tengas más FPS Para que tú Literalmente Para que tu computadora Haga más rápido De hecho un tema bien interesante Fue la arquitectura Que presenta Apple Con el tema de los chips M1, M2 O Apple Silicon Como se le conoce Al ellos tener memoria unificada Es decir Al reducir La cantidad de Porque ¿Qué pasa? Vemos una computadora Tradicional Bajo una arquitectura Que tal vez no sea Una arquitectura LM Y eso Que es lo que Se hace interesante La arquitectura LM Tienes la memoria RAM Separada del procesador Es decir Que No O sea Las instrucciones Del procesador Tienen que viajar A la memoria RAM Y viceversa Para que Porque suceda Eso se le llama Un bandwidth Se le llama Un ancho de banda ¿Qué pasa cuando Ese ancho de banda Pues no responde A las necesidades? Tienes poca memoria RAM ¿Qué es lo que pasa? Se te comienzan A frisear Incluso hasta Word Excel Powerpoint Porque la computadora Está consumiendo El CPU E incluso Y uno lo puede monitorear Y ver que la computadora Está consumiendo Más recursos Y poder informático De lo que De lo que la memoria RAM Puede aguantarme Apple presenta entonces Esta memoria RAM Esta memoria unificada En que la memoria De procesador La misma memoria De procesador Es la misma memoria De la De que yo voy a usar En la GPU En la memoria RAM Incluso Y agrega Tres conceptos Bien interesantes Es como No voy a poner Una GPU Con una memoria RAM Aparte Porque va a pasar Por un slot PCI Express Que tiene un bandwidth Específico Y pues con eso Voy a tener Como una limitante Voy a tener una limitante A mi sistema Que solo se va a poder Comunicar A una determinada velocidad Sin embargo Lo que ya hace Es más curioso Usemos la misma Para todo mundo Entonces Al usar la misma Para esos tres elementos Para la GPU Para la CPU Y para la memoria RAM La comunicación Entre esos tres elementos Se vuelve mucho más sencilla Se vuelve mucho más sencilla Porque esos tres elementos Es Yo no me voy Yo no te voy a matar a ti Tú tampoco me van a matar a mí Los tres somos amigos Porque ya estamos soldados En este circuito Y nadie nos va a separar nunca Entonces pues Eso es lo que hoy conocemos Con la memoria unificada Y ese es tal vez El mayor éxito Que hizo que las computadoras De Apple Con la nueva arquitectura Apple Silicon Y no necesariamente Teniendo tanto poderío Informático Y a veces Incluso en algunas ocasiones Con un costo más bajo De lo que puede llegar A ser una computadora Con esas mismas Especificaciones equivalentes En una arquitectura X86 Y un bajo 64 Pueden lograr ¿Dónde podemos ver eso Incluso en los benchmarks? Esto dice Pero es que comparten La memoria RAM ¿Cómo es eso? Y la memoria de video Y la memoria caché Como que Espérate Pero no O sea No debería ir más lento No La realidad es como que Porque está en un circuito unificado Y no Claro Maneja un bandwidth Maneja un ancho de banda específico Entre la memoria RAM Procedor y todo lo demás Pero al unificarlo Todo en un solo lugar Pues disminuye Vamos a poner La latencia Disminuye La distancia Que no más que Una Deducción lógica De la latencia Entre Que se viaja Del procesador Que se viaja De la memoria RAM Al procesador Y esa Ha sido tal vez Una de las innovaciones Tecnológicas más Increíbles Que se ha dado A nivel de poder informático En las últimas décadas No por Apple Ni Apple Silicon Sino por la arquitectura ARM Que es Por ejemplo Tener cuatro núcleos De potencia Y cuatro núcleos De eficiencia Y los vas alternando Es decir Vas aprendiendo Y apagándolos Cero y uno Ah estoy usando un juego Que Apex Legends O estoy jugando Clash Royale En el celular Y resulta que Consume Tanto Pero tanto poder Yo voy a prender Todos los núcleos Prende todo eso Ah pero ahora solamente Estoy viendo videos En Youtube Y préndete dos núcleos Ahí de poder Y cuatro de eficiencia Para que el consumo energético Sea más accesible Y sea mucho mejor Los primeros smartphones Que salieron Es algo bien curioso La batería No les dudaba nada Se los digo por experiencia Y no es que en estos momentos Yo venga aquí A decir que soy el más viejo Bueno También un poquito Espero Que cuando te comienza A crecer la barba Y te la afeitas Y al día siguiente Te vuelva a crecer igual Ya te das cuenta Mijo Ya usted vaya ¿Ah? Ya vaya Ya vaya Pensando en un plan de jubilación O ya vaya buscando Su equivalente Una tumba Para que lo puedan Meter en algún En algún momento ¿Ah? Toca Toca Pues toca O si no vaya buscando Donde va a estar Pero eso no es lo importante Sino que hoy en día Los celulares Uno puede La batería puede Que nos llegue al final del día Pero es por la optimización De estas arquitecturas Que se han dado Para que todo esté Involucrado En un solo circuito lógico ¿Y de dónde sale todo eso? Ustedes dirán Pero Esto es como muy sencillo Para hacer un procesador Esto es como muy sencillo Para hacer una arquitectura Informática completa Pero Cuando unamos Estas Con dos compuertas lógicas Que vamos a ver Y con más compuertas lógicas Y con circuitos lógicos Que podamos ver Créanme Ahí si vamos a decir Que El logiverso O sea Multiverso lógico Confirmado Los diversos Confirmado No Loki Versos O sea No Ya estaríamos mezclando Multiverso con Loki Que sale en octubre Si la memoria no me falla Loki Loki 2 No Igual no lo voy a ver Yo no tengo Ni cuenta Ni Netflix Ni nada de esa cosa Nada más veo Los spoilers En YouTube No YouTube YouTube Como Como se diría Normalmente No Mentira Eso No es la mejor forma De pronunciarlo Lógicamente No es la mejor forma De pronunciarlo Pero bien Vamos con una nueva Compuerta lógica Después de todo Este gap cultural Si lo queremos ver De esa manera Vamos con una nueva Compuerta lógica Que estoy seguro Que nos va a ayudar Muchísimo Vamos a usar ahora Vamos a No vamos a crear Es más Vamos a analizar Verdaderamente La compuerta NAND La compuerta NAND Para mi es bien interesante Y les explico Por qué Porque es la unión De dos compuertas lógicas La compuerta pivote Si yo la quiero llamar De esa manera Sería la compuerta NOT Pero sin embargo Yo tengo un NO I Y NO Ese no sería El significado de NAND Tengo la N Y tengo AND Que sí Este es NO Y esto es sí Lógico No I Perdón I Disculpen No I Lógica preposicional Si lo leo de esta manera Se le es espantoso Está en inglés Not if Not if Sería en inglés En español No I Como que no tendría Mucho sentido Así que lo podemos llamar Como NO Perdón Como Y NO Hacemos esa pregunta Así como Y NO Es la mezcla De dos compuertas lógicas Y Y NO Entonces Vamos entonces Con la manera En la que se presenta Esta compuerta lógica Porque de verdad Que queremos entenderla Y queremos darle Un poquito de sentido Hay dos maneras De representarla La manera No le quiero decir Que normal Pero si no Reducida En la manera ampliada Que la vamos a ver Con el teorema De Morgan Que créanme Que les va a servir O sea Ya he hecho mucho hype Sobre el tema Pero es porque Van a encontrarle sentido A todo esto Déjenme Tomar mis lecture notes Y anotar ciertas cosillas Esta comporta NAND Y la otra Que vamos a ver Que es NOR Se conocen como Conjuntos complejos Completos Perdón El álgebra booleana Entonces Vamos a hacer el dibujo Voy a Solamente lo estoy anotando Pues porque Usualmente Mi dibujo No son los mejores Tengo dos entradas A y B Ellas van A una compuerta AND Que ya sabemos Como es el dibujito Pero aquí es donde viene La parte en la que Vemos que se da La negación La negación lógica Ahorita simplemente Estamos haciendo Una multiplicación lógica Que es la que tenemos allá Del valor de A y B Pero ahora Vamos a negarlo ¿Por qué? Porque le voy a agregar Un inversor O le voy a agregar Un negador lógico De la salida Entonces Esto tiene una fórmula Que se las voy a comentar Y después vamos a entrar Un poco más en detalles De ella Porque hay diferentes variaciones Y esas variaciones Y esas equivalencias Las vamos a encontrar A partir del teorema De Morgan ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula sería O Q Vendría siendo igual a A Por B Apóstrofe Déjeme cerrarlo O también lo puedo decir Como Q es igual a A Por B Negado Ambas son negaciones Es una negación De una multiplicación lógica Imagínense hasta donde hemos llegado Una negación De una multiplicación lógica Lógica O sea La cosa no es que se va complicando Sino que vamos agregándoles Diferentes elementos Para que sean A veces hasta más sencillos De comprender Y no perdamos tanto tiempo En cosas etéreas O en cosas que no vienen Al caso Directamente Vamos a hacer La No vamos a hacer negocios Ahorita Pero si vamos a hacer La tabla de la verdad O si quieren Podemos hacer negocios No pasa nada En la tabla de la verdad Para poder demostrar Esto que yo tengo acá Ustedes van a ver Que en este pedazo Ella se comporta Como una compuerta lógica Ant Sin embargo Le agrego el negador O el inversor Y queda como una compuerta lógica Not Eso es lo más interesante De ver la simbología Porque en la simbología Podemos ir deduciendo Que es lo que nos estamos Encontrando dentro de ella Formalmente Entonces Pero comprobémoslo Porque yo puedo estar Diciendo un cuento Una historia de Disney Que nadie me va a creer Lógicamente Así que comprobémoslo A través de una tabla De la verdad Pues Para ver si yo Le estoy hablando en serio A B Y el resultado Que es Q Vamos a hacer Nuestra tablilla Una Dos Tres Cuatro Y la última Que es cinco Pam 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 Listo Tenemos una tablilla La verdad Está ahí Bien 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 Sabrosa Entonces Ya simplemente Agregamos los valores Pero Ya vamos a ver Hagamos la pregunta Correcta Para obtener el resultado Que tal vez nosotros Queramos Que es el resultado Correcto Sería 00 00 01 10 Y 11 Ok Necesito dos personas Porfa Que vengan a hacer negocios Y yo simplemente voy a actuar Como el Banca El agente bancario O el banquero Perdón De cada uno de ustedes Necesito que hagan negocios Si puedes quitar el tablock Sería super Para que Vamos a hacer negocios Por acá Si Vamos a hacer negocios Por acá Para que todo sea Mucho más sencillo Ok Mírenlo de esta manera Entre los dos Tienen Una Entre los dos Están en una En la junta directiva De una empresa Y esa empresa Acaba de recibir Una inversión De 100 millones De dólares Y ustedes no saben Qué hacer con ese dinero Utilicen el cero La tabla de la verdad Y establezcan Ideas En la primera Iteración Ustedes no van a estar De acuerdo en ninguna Pero de ahí Vamos a ir entonces Tú eres la persona uno O sea A Tú eres la persona dos Tú eres B Y vamos a ir poniéndonos De acuerdo Como si fuera una Unión de junta directiva Y propónganse ideas Y veamos entonces El resultado Y yo me encargo Me pongo acá Y veamos el resultado Comiencen a pelear Por favor No discutir O sea No Esto no es la velada Esto no es la velada Del año Todavía Esperemos 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 El sábado Por favor La velada del año Es el sábado Si es el sábado Es el sábado Bueno Uno de los inversionistas Me dijo que Deberíamos invertir Todo el dinero Que acabamos de ganar En Las stock de bancos En general Pero Vi que últimamente Se está yendo un poco abajo Entonces no me parece Muy buena idea ¿Qué piensas? A mí tampoco me termina De convencer De hecho Otra inversionista Me recomienda a mí Invertir en lo que sería Acciones de Disney Que son Y esos datos Con la partida Pero tampoco Me tendrían Conventer Porque la versión Que la inversión Que vamos a hacer Es muy pequeña Al final Lo vamos a tener Agarrar Pero no es mala idea Invertir en Disney Es una empresa grande A través del tiempo Podría terminar Dejémoslo hasta ahí De acuerdo De acuerdo En la transacción Sin embargo Gracias Y seguimos Seguimos haciendo negocios Porque esto no termina ¿Qué sucede? Yo estoy negando El resultado Si el resultado Era I-E-I-I Puedes poner Taplock No te preocupes Si el resultado Era cero Cero ¿Cuál iba a ser El resultado? Nadie estaba de acuerdo Lógicamente Pero yo te digo No Tienes que invertir De la empresa Es mi plata Yo soy el presidente De la junta directiva Y ustedes son Pues vamos a decir El CEO Y el CTO O el CFO El Chief Executive Offer Y el Chief Financial Officer Pero el board De accionista Decide No papá Necesito que Necesito que inviertas Que ponga Entonces Cero y cero ¿Cuál sería como resultado? Si en AND Es directamente En AND Es cero Pues yo niego No Necesito poner mi plata A mover Así que sería uno Sigamos negociando Voy a colocarle ahí Para que se puedan ver los dos Ahora Tú vas a estar En una posición En la que no Vas a querer una inversión Y tú vas a estar En una posición En la que sí Vas a querer mover el dinero Bueno Un tema que estoy investigando Y creo que me interesa Hacer una inversión En lo que Serían caros En la marca Ferrari Ustedes intentan sacar Un vehículo nuevo En partir con ellos Y ver si podemos sacar Ganando una parte No necesitarías Interesante En Ferrari Pero la cantidad De partes Es perdidas Trabajando ¿Qué pasa Si demandan A la empresa Y terminamos Perdiendo acciones No me parece buena idea No importa Yo quiero que inviertan La plata Cero y uno No importa Yo quiero Estoy negándolos Ambos tienen que estar De acuerdo Para que se cumpla La condición Que sería cero Y La persona uno Y la persona dos Tienen que estar de acuerdo Para que se cumpla La condición Pero sería cero Esa condición Ahora yo lo voy a negar Porque Ant ¿Qué es? Y no O sea yo los estoy negando Entonces sería Entonces ¿Cuál sería el resultado? Sería uno Directamente Ahora Tú estás en una posición De inversión Y tú no estás En una posición De inversión Veamos qué pasa Ok Escúchame Estaba viendo Nuestra margen de ganancias Y de hecho La marca es bastante popular ¿A qué piensas Si abrimos una nueva rama Pero en Colombia? ¿Podría traernos Mejores ganancias Que aquí inclusive? En Colombia No sé Sería Arriesgarme mucho A meternos en otra área Que no En otro país Que no No tiene nada que ver con nosotros Y puede hacer una completa Pérdida de dinero Que no ingresa Quiero plata Así que igual van a invertir O sea que sería verdadero Tú estás de acuerdo Él no está de acuerdo Sería cero Lamentablemente Yo quiero plata Ahora Ambos están en posición De inversión ¿Cómo sería la cosa? A ver Sí, mira Tengo pensado Hacer unas inversiones Con envidia Queremos intentar desarrollar Una nueva tarjeta gráfica Más potente todavía Y no sé si quieres Unirte a ellos Necesitamos por lo menos 500 mil dólares cada uno Para poder llevar Es una buena inversión Esta es una de esas Que no pesan Ni que 30 kilos No te caen en la computadora No, no, no Yo sí quiero invertir en eso Esa sí es buena idea Y es mejor que la 360 Sí Por fin No, no, no No te vas a meter En ese negocio Cero Y listo No, gracias Gracias De verdad Aplausos para los actores Aplausos para los actores Están haciendo negocio Miren Es bien irónico Porque así a veces Funcionan las juntas directivas De las empresas Siempre que tengan Un inversionista Por más que sean Un emprendedor Tienen un jefe Entonces Esta es la Compuerta lógica NAND Ahora vamos con la Compuerta lógica NOR Es la última que vamos a ver hoy Y después vamos a ver Cómo todo toma sentido Se los prometo Vamos con NAND Perdón Con NOR Disculpen Vamos con la Compuerta lógica Pues NOR Compuerta NOR Ya hicimos la ejecución De como si fuera una inversión Pero Yo quiero que ahora Analicemos Qué es lo que nos está diciendo Esta compuerta Esta compuerta Nos está diciendo Dos cosas Primero analicemos Como si fuese Que estamos analizando Algo en español Acá tengo Una N Que esa N Pues viene del NOT Que ya tengo por acá Y el OR Pues ya yo lo sé Entonces Qué sería NO O Que si lo llevo Al español Pues sería O NO Podemos expresarlo De esa manera Son diferentes formas Lógicamente Se invierte Para que vaya teniendo Un poquito más de sentido Pero ¿Cómo sería eso? Estoy negando El resultado De la compuerta OR Y van a ver Al final Con el teorema De Morgan Como una compuerta Se puede convertir En la otra Una multiplicación lógica Se puede convertir En una suma lógica Y una suma lógica Como la Compuerta OR Se puede convertir En una multiplicación lógica Pero no vamos a hacer Spoilers Ahora Solvámosla Veamos el primero El diagramita Para que todo sea Más sencillo Tengo dos entradas A y B Y entonces Luego de eso Pues Tengo Mi pescadito Que es como Una manera bien sencilla De O mi círculo También Si lo quieres ver así Es mi símbolo De la comporta OR Pero ¿Qué sucede? Yo tengo una negación A la salida O sea que aquí A la salida Pues se me está negando El resultado Entonces ¿Cómo yo puedo expresar La fórmula? Sería La comporta OR Que es Una suma lógica Que no es más que A y B A y B A más B La fórmula O Q Sería igual a A más B Pero me están pidiendo Que me lo niegue Validita O paréntesis Como le quieras poner Voy a colocar ambas Lógicamente Que sería entonces Sería Ajá Q Vendría siendo igual a A más B Negada Otra forma Pues podemos decir Que Q Es igual a A más B Apóstrofe Ahora ¿Qué estamos haciendo aquí Honestamente? Es la pregunta interesante Que nos tenemos que hacer ¿Qué estamos haciendo aquí Honestamente? No estamos haciendo más Que la negación De una suma lógica Entonces Si ya vimos Que esto generaba Esta comporta OR Generaba muchos problemas En los matrimonios Vamos a ver Cómo lo solucionamos Con un tercero imparcial En la comporta NOR En la comporta NOR Vamos a hacer Pues la tabla de la verdad Para conocer Que estamos haciendo La verdad La verdad Y únicamente la verdad Vamos con la tabla de la verdad Entonces No se diga más Bien En la tabla de la verdad Ya sabemos Pues que tenemos Tenemos A Tenemos B Y tenemos el resultado de Q Pero veamos De dónde va a salir eso Porque esa es la parte Más importante Más que la respuesta Es la pregunta Ajá Ajá Bueno Ahí cabe una No se ve como extraño Bien Ajá No Se ve peor Ajá No Lo voy a hacer de nuevo Eh Ya A B Y Q Tan tan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Listo Ya tengo una tabla de la verdad Ok Vamos a Y no Pero me faltó la parte de abajo Ok Vamos a hacer entonces Una tabla de la verdad En esta tabla de la verdad Ya la sabemos Cómo rellenar Y ahora Pero vamos a analizar Qué es lo que está pasando Dentro de ella Sería cero cero Sería cero uno Sería uno cero Y sería uno uno Ok Analicemos Qué es lo que verdaderamente Sucede detrás De todo esto Bueno Tenemos una Compuerta Or Inicialmente Pero esa Compuerta Or Es negada Cero O uno Perdón Cero O cero Cuánto me va a dar Como resultado Cero Pero yo estoy negándolo Así que sería uno Ni tú estás de acuerdo Ni yo estoy de acuerdo Eh Pero necesito que estés De acuerdo Ninguno de los dos Está de acuerdo Entonces Cero y uno En un or ¿Qué sería? Solo necesito que uno de los dos Esté de acuerdo Así que sería en este caso Uno Sin embargo Lo estoy negando Ese resultado Es decir Lo estoy invirtiendo Tal vez como un inversor lógico Así que quedaría como un resultado de uno Perdón Quedaría como un resultado de cero Disculpen Quedaría como un resultado de cero Uno y cero Lo mismo Necesito que solamente uno de los dos Esté de acuerdo Pero Para darme uno Pero lo estoy negando Así que sería en este caso Pues cero Y uno y uno Pues me va a dar uno En una suma lógica Como la compuerta or Como esta compuerta que tenemos por acá Me va a dar cero Pero me va a dar uno Disculpa Pero yo estoy negando ese valor Que en este caso Va a darme como resultado Cero Entonces Estas son las dos compuertas Que pueden surgir Las más básicas Que pueden surgir Del and Del or Y el not Vamos ahora a saber El teorema Verdaderamente Del cual se derivan Estas dos cosas Porque es muy sencillo El dibujito Es muy sencillo todo Vamos a ver la parte matemática Tal vez un poquito No le quiero decir Que es más densa Pero la que le da sentido A la humanidad Señores Vamos a ver El teorema de Morgan Y no es del pirata General Morgan Que se transó todo Este era un matemático Bien, bien Bien inteligente El teorema de Morgan El teorema de Morgan Tiene una definición sencilla Que se las comparto Para mantener La parte formal Por así decirlo Que me dice Que el teorema de Morgan Al ser estos dos Conjuntos Completos Que ya les comenté Que son conjuntos completos Porque tienen dos o más Se puede mostrar La completitud De ellos Sería a través De otros mecanismos Me dice Que demuestra La equivalencia Entre una O la combinación De diferentes Compuertas lógicas Vamos entonces A demostrarlo Primero vamos Con la compuerta NOR Con esta que acabamos De ver Que ya sabemos Que el resultado Es una suma Lógica Una suma lógica Negada Vamos a usarlo Con el azulito Sería A más B Negado Me dice El teorema de Morgan Que yo puedo convertir Esta suma lógica Negada Que yo tengo acá Yo la puedo convertir En una En una multiplicación Lógica Puedo establecerlo De esta manera A negado Por B negado Para que se me pueda Ser más sencillo De establecer Es decir Que el teorema De Morgan Me permite Solamente con esto Me permite establecer Indirectamente Una equivalencia Entre la compuerta AN Y la compuerta OR Porque de una Suma lógica Negada Lo pasé A una multiplicación Lógica Negada Pero ustedes dirán Joel ¿Cuál es tu fuente? ¿Arial 14? ¿O 12? ¿O Miami me lo confirmó? ¿O Titi me lo preguntó? No, no Fuentes serias Mi fuente seria Es un TikTok Que vi Vamos a verlo Mentira Veámoslo como un circuito Para ver de donde sale Todo esto Pero en este circuito Yo solo voy a tener Una entrada De este lado Otra entrada De este lado Entonces Esa entrada Va a pasar Por una compuerta De negación Porque lo primero Que tengo aquí Es una negación Eso lo va a invertir Triangulito Negación Después El resultado De esas dos Pues va a pasar Entonces Por una compuerta Por una compuerta NOR Que sería Una letica De pescado Pam, pam Y esto me va a generar Un resultado ¿Qué sucedió aquí? Yo ingresé dos valores Yo ingresé dos valores Yo ingresé Vamos a decir El valor A Y el valor B Y esos dos valores Entonces fueron negados Aquí yo tengo un NOT Estas ya son combinaciones De circuitos lógicos Aquí yo tengo un NOT Pero aquí yo tengo Entonces un OR Los dos resultados Van a entrar negados Es una forma de verlo También Según el teorema de Morgan Los dos resultados Entran negados Y salen sumados Lógicamente Esa es la Esa es la Perdón Y salen sumados Lógicamente Por eso es que Puede establecer Entonces Esa 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 equivalencia Para la compuerta Para la compuerta Para la compuerta NOR Sin embargo Hay otro teorema De Morgan Y ese teorema De Morgan Me aplica Este es para NAND Perdón Para NOR Vamos a ver el que aplica Para NAND Pues para saber Como quien dice Por donde viene bajando La cosa O que es lo que le da sentido Para NAND Básicamente Sería entonces Que yo tengo Una multiplicación lógica Y yo la puedo convertir Entonces En una suma lógica Que sería A negada Por B negada Yo la puedo convertir En una suma lógica Pero ¿De dónde sale todo esto? Nuevamente De dos entradas De un circuito Lógico Dos entradas diferentes Que convergen En una compuerta ANT Que sería Una combinación De circuitos lógicos Que se va generando Y que va Y que va haciendo cosas Que sería entonces Tengo aquí la entrada La primera entrada Tengo la segunda entrada Ambas pasan Por una negación Ambas pasan Por una negación Este es A Este es B Y luego Yo tomo Entonces Esa es la segunda parte Yo voy a tomar Cada una de ellas Y las voy a usar Como entrada Para En este caso Para mi compuerta Para mi compuerta ANT Entonces Y esto me va a generar Una salida Directamente Esa es la equivalencia Que permite Que yo pueda trabajar Esto es decir Haga mucho más sencillo ¿Por qué? Porque si vemos De nuevo Aquí yo tengo Un NOT Aquí yo tengo Otro NOT Y aquí yo tengo Un AND Si yo tomase Este circuito Que esta es la simplificación Del circuito lógico De NAND Y de NOT Y yo lo amplificara Para poder entender Que es lo que Raramente sucede Pues podría demostrar La equivalencia A través del teorema De Morgan El teorema de Morgan Es si ustedes me preguntan Lo que le da Verdaderamente sentido A todas las cosas Que nosotros podemos ver Entonces Fuera de todo esto Yo no les pido No se aprendan Las fórmulas No se aprendan Nada de lo que Les acabo de presentar Excepto Y O No Solamente que necesito Que se aprendan O que puedan comprender Y o no Y o no Porque a partir de eso Yo puedo crear Combinaciones Lo demás Es matemática Lo demás Es lógica Lo demás Es deducción Lo demás Es pensamiento lógico Matemático Pensamiento crítico Que a veces Es el más duro De los pensamientos Que nosotros tenemos Así que Pues nada Básicamente Eso es lo que Les quería comentar En el lecture de hoy Vamos a ir Profundizando mucho más En todos estos temas En la siguiente clase Venimos con En el siguiente lecture Venimos con otros circuitos O venimos con otro tema Interesante Así que Gracias Como siempre A ustedes Las preguntas Los comentarios A los actores Gracias por formar Parte de esta No sé Pero esta Pequeña Esta Pequeña explicación Un poco más Más compleja A nivel de una junta directiva Yo creo que esto Es lo que hace Que verdaderamente Sea más interesante Todo Así que Pues muchas gracias Y nos vemos la próxima semana ¿Les parece? Cool Chévere pues Chévere pues